Hola, soy Alejandra Coblan y estás en mi casa, que es tu casa. Y hoy te quiero compartir cómo es este arreglo de la abundancia para comenzar este 2014. Y pues bueno, a ver, te platico cómo lo hice. Este es el material con el que trabajamos. Esferas, semillas, silicón caliente y silicón frío. Las esferas son más o menos de 5 centímetros de diámetro. Poco a poco, al principio sí te recomiendo que uses silicón caliente. Cuidado porque recuerda que es muy caliente. Pero las primeras filas sí necesitan. Entonces, bueno, yo tomo de eje la bolita esta. Pongo un poquito de silicón. Ahora vamos con la segunda fila y lo mismo. Ahora las vamos pegando poco a poco y en esta ocasión estamos pegando con silicón frío. Porque eso nos permite acomodar muchísimo mejor nuestras semillas. Fíjate cómo las vamos acomodando. Una por una. Más silicón frío. Pero eso te permite que queden mejor acomodadas. Se tarda un poquito más en secar. Y ve, ya que acabé las bolitas, lo primero que hice fue organizar las semillas así en secciones. Y bueno, lo que hice fue tratar de que combinaran muy bien con los colores. Entonces, puse aquí ajonjolí, frijoles, frijoles rosas, habas, garbanzos, elote, bueno, un montón, lentejas. Y me encantaron. Y entonces después le vamos a poner la vela. Ahorita la vamos a prender. Y luego fui combinando los colores. Entonces, por ejemplo, el garbanzo lo puse de este lado. Aquí como para que resaltara mucho este frijol rosadito. Y para darle el énfasis al negro lo puse por aquí. Y luego las lentejitas. Que quedaron preciosas. Y el frijol amarillo por acá. Y después le voy a poner unas rebanaditas de madera. Nada más para también simbolizar un poquito más de abundancia. Y ve, se ve precioso, me encantado. Lo acompañé con este florero que le puse aquí su letrero de 2014. Y unas flores blancas. Unas lilis blancas. Que bueno, a mí me encantan las lilis. Pero yo sí quise tener las flores, el agua, las velas, las semillas. Y acá le puse otra vela como para hacer el juego de las tres. Y me encantó. Bueno, pues espero que te haya gustado este arreglo de la abundancia. Yo conozco gente que lo tiene todo el año. Y cada mes prende su vela. Y pues recuerda estos deseos de abundancia con los que estamos empezando el año. A mí la verdad es la primera vez que lo hago así. Yo siempre lo tengo como nada más el frasco con semillas. Pero me encantó. Espero que a ti también te haya gustado. Y pues ya sabes que gustó. Menos que sí. Búscame en todas mis redes sociales. Ahí en todas las que estamos. Y recuerda, soy Alejandra Cobran. Y estás en mi casa, que es tu casa.